Vamos, vamos a darle la bienvenida, porque está del otro lado... ¡Ya lo tenemos! Nuestro querido Juanjo Piedra Buena, muy buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, muy buen mediodía para todos ustedes, ¿cómo está? Un placer poder saludarlos. Bueno, Estefanía, Leo, Milton, Claudio y todo el equipo de Así Son Las Mañanas te saludan y bueno, no es un honor para nosotros poder tenerte con nosotros. En tu casa, ¿no? ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Para vos, Claudio, un placer poder estar con su programa, la verdad que un honor. Bueno, le preguntamos, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hasta ahora con la familia? Bueno, hace un rato llegué a la peluquería, como podrán ver. Nos fui a retocar un poco, bueno, tomando unos mates con Carolina, mi esposa, y tranquilo, tranquilo, acá esperando un rato. Tengo que hacer unas actividades, me están esperando a partir de las dos de la tarde, así que bueno, nada, contenta y feliz y agradecida a la gente por el cariño y el respeto de siempre. Bueno, Juanjo, la verdad queríamos hablar con vos, queríamos saber qué es lo que están haciendo los artistas en esta época, ¿no? Época de pandemia, cómo se están manejando, así que... ¿Cómo lo estás llevando, no? Más que nada, porque seguramente extrañando mucho, ¿no? Los escenarios. Sí, la verdad que sí, la verdad que se extrañan un montón los escenarios, sinceramente la gente, se extrañan a horrores. Te diría que estoy caminando por las paredes, las ganas de trabajar que tengo. Y bueno, nada, armando cosas lindas, lindos proyectos que tengo armados con grandes colegas de la movida tropical, la verdad que me han surgido cosas muy lindas, con Saba Mendoza, con el cual hemos podido grabar a dúo el tema, aquello que pasó de su autoría, la verdad que una degritmenza. Bueno, con el polaco también, un tema muy lindo, de mi última placa discográfica, el más feliz del mundo también, que ya dentro de un poquito también se va a venir, y bueno, ahora vamos a empezar a armar lo que son los videos de los temas, creo que se va a grabar con Mario Pereira, con Ezequiel también, así que bueno, con varios artistas, colegas, vamos a poder hacer algo muy, pero muy lindo a través de la música y juntos, ¿no? Que esa es la idea. Juanjo, ¿qué es lo que más extrañas vos de esto antes de la pandemia? Salir a trabajar, no te voy a mentir, salir a trabajar. Extraño muchísimo el poder recorrer la ruta, el poder recorrer ciudades, encontrarme con amigos, que siempre hay una familia mía que te espera en cada rincón del país que voy, como ser todo el norte, todo el sur, para el lado de Paranero Río, para el lado de Rafaela, de Reconquita, Avellaneda, lugares de Buenos Aires, que me han recibido muy, pero muy bien, de San Nicolás, de Rosario, de San Lorenzo, gente que me ha abierto las puertas y el oído y el corazón, la verdad que se extrañan muchísimo. Bueno, algo que preguntamos, ¿no?, a los artistas, cada vez que los tenemos con nosotros, ¿qué es lo más raro? La pregunta fue de Leo, ¿no?, en una oportunidad, y ahora te la voy a hacer yo a vos. ¿Qué es lo más raro que te han tirado en un escenario? ¿Qué fue lo más raro que me han tirado en un escenario? ¿Aparte de un agupacho y un corpiño? Ah, pero no es raro, eso no es raro, es normal, es normal. Mirá, lo más raro que me han tirado a un escenario, creo que fue un anillo, un aro, una cadenita, y cuando yo intenté devolverlo, siempre me decían, no, quedátelo, es para vos, te lo regalamos, y bueno, creo que así le fue llenando las cosas de, la cajita caro de billutería, con cadenitas, anillos, que la gente los regale, bueno, nada, anillos, que los tengo guardados. Yo quiero seguir, Juanjo, preguntando, y seguramente conociendo un poco de vos, queremos preguntarte cómo pasaste la pandemia, mirá, ya sus abuelos no, todavía estaba más o menos, me habían... Pasando la pandemia, mirá, la verdad que sí, tengo seis nietitos, cuatro por parte de mi hija, salió brava la guacha, el varón que me dio dos nietas, uno de los mayores, los dos mayores, y bueno, los otros, los tengo a Kevin, a Brian, que andan enamorados, a Carlito, pero ahí nomás, tranqui, recién están arrancando a vivir, y bueno, nada, la verdad que los estamos acompañando, apoyándolos, siempre aconsejándolos para el bien de ellos, para que el día de mañana puedan formar su familia, puedan depender de ellos mismos, y nada, siempre apoyando a nuestros hijos, acompañándolos en todo lo que podemos, en todo lo que hacemos con mi esposa Carolina, tenemos una hermosa familia, y la verdad que estoy inmensamente agradecido a Dios, a la vida, por darme esta familia tan hermosa que hoy tengo. Juanjo, seguramente mucha gente te habrá reconocido por ser Juanjo Piedra Buena, pero contame tus comienzos, ¿dónde fueron? Me imagino que esa época en Grupo Alegría habrá sido gloriosa para vos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que Grupo Alegría fue un paso muy, pero muy importante en mi vida, fueron los que me dieron la posibilidad de hoy por hoy, que la gente me reconozca a través de la música, siempre lo digo, estuve casi seis años cantando para Grupo Alegría, con Osvaldo, con Chiqui, con Tito, con Claudio, con Gustavo Sotelo, con Berberich, Gerardo Berberich, he conocido varios acordeonistas que han pasado por la banda, cuando yo entré a Grupo Alegría estaba Chris Nilda en la acordeón, después vino Walter Spencer y después Gerardo Berberich, que fue uno de los últimos acordeonistas que he estado actuando en Grupo Alegría y la verdad que han pasado muchas cosas lindas, yo creo que hoy por hoy le debo un poco lo que soy también a Osvaldo, a la gente de Grupo Alegría, que me ha dado la posibilidad de estar al frente casi seis años de la banda, ¿no? Bueno, Juanjo, año 2016, bueno, fuiste consagrado, ¿no?, artista popular en la ciudad de Santa Fe, mucha gente que te sigue, como recién Milton lo decía, ¿no?, comenzamos a conocerte en lo que fue Grupo Alegría, hoy por hoy solista, y la gente te sigue muchísimo, ¿qué significa eso para vos? Para mí la verdad que es algo muy lindo, un sueño hermoso, del cual no me quiero despertar, porque creo que toda mi vida soñé con este momento, con vivir estas cosas lindas, a través de la música, yo siempre digo que el Barba me regaló esta posibilidad de poder cantar, y bueno, hoy por hoy lo estoy aprovechando a full, y nada, disfrutando del cariño y el respeto de la gente, que es la que ha hecho posible que hoy por hoy esté ocupando un lugar muy lindo, y que sea uno más de todas las bandas que hoy por hoy están marcando una impronta muy, pero muy linda a través de la música tropical, ¿no? ¿Crees que la humildad, no?, tiene mucho que ver también en que la gente siga a un artista? Sí, sí, yo siempre digo que cuando vos vas con la verdad a la gente, siempre digo que con la verdad se llega lejos, yo hoy por hoy soy un agradecido a la gente, creo que por eso en estos momentos estoy hablando con ustedes, gracias a la gente, hoy Juanjo trabaja, Juanjo tiene su propia banda, si bien no era mi sueño tener mi propia banda, porque mi idea era arrancar mi carrera en Grupo Alegría y terminarla ahí, pero bueno, no se dieron así las cosas, pero hoy tengo mi banda y agradezco a la gente que me haya dado esta posibilidad tan linda de estar como solista, de poder llegar al medio de corazón de cada uno de los lugares, de los barrios, de las ciudades, y la verdad que me hace inmensamente feliz, creo que cada canción que interpreto me llena de felicidad, porque a donde voy la gente me dice, me siento identificado con tal y tal canción, y bueno, esa es la idea, que la gente me diga por ahí cuando me cruza que le gusta tal y tal letra y que le pasó lo que justamente uno por ahí cuenta en una canción, ¿no? Bien, bueno. Bueno, no, yo quiero, Juanjo Claudio te habla, yo quiero destacar más allá, por supuesto, de todo lo que estás diciendo, de lo artístico, yo soy el chico del 24, ahí de Avenida Freire, que te atiende a vos y a toda la banda cuando iban a tocar. Sí, cuando pasamos en esta semana, mirá, no te reconocí por el barbijo. Por el barbijo. Los atiendo siempre, a todos los chicos de la banda y a vos un montón de veces, y la verdad que lo que yo quiero destacar públicamente es la simpleza, lo buena gente que sos, lo buena onda que sos, con toda la gente cuando te reconoce y se para a sacarse la foto, lo amable que sos con nosotros, todo el tiempo, así que, bueno, nada, yo destacar, me parece que eso es lo importante porque te conozco de eso y la verdad que me parece buenísimo y creo que por eso la gente te sigue tanto, así que te lo quería reconocer al aire. Gracias, gracias. Sí, yo siempre digo que no hay que por qué cambiar, el día que me vaya, me voy como Dios me trajo al mundo, por eso te digo, soy un agradecido a Dios, a la vida, a mi santo, y al universo por este momento tan lindo que me está haciendo vivir la gente y te vuelvo a repetir a vos, como le digo a todo el mundo, hoy soy quien soy gracias a ustedes, hoy Juanjo tiene la dicha de poder trabajar y de poder tener el plato y la comida en la mesa gracias al público y todo lo que hago y digo es pura y exclusivamente para la gente y por y para la gente, así que nada, inmensamente feliz y gracias, gracias por tu palabra. Soy así en todos lados, así como me ves ahí, soy en todos lados, a donde me ven me paran, una foto para acá, un saludo para fulano, para mengano y bueno, creo que es una forma de agradecer un poco todo lo que la gente me da a través de cada show, de cada escenario que recorro, ¿no? Bueno, lo tengo a Claudio que recién te preguntaba, ¿no? que lo conocés de del autoservicio donde estás trabajando, Claudio, pero nosotros acá en la radio lo tenemos para hacer el análisis político. La pregunta más fuerte. El análisis político. Claro, él acá se desempeña con la parte política y seguramente te va a hacer una pregunta que tiene que ver con la política. Antes de escucharte, antes de que te despidan que ya estamos sobre la hora. Es la bomba. Yo tenemos en este segmento, Juanjo, la pregunta bomba para Juanjo Piedra Buena. No me digas. Escuchá bien, Juanjo, ¿eh? Es verdad. ¡Ay! Es verdad que Juanjo Piedra Buena, el humilde, como le dice la gente, claro, podría, podría ser candidato a concejal en estas elecciones. ¿Te canto una canción? ¡Qué bien! La tiró fuera, la patio para afuera, un gran. Un gran. Te voy a regalar este, escuchá. Escuchá. A ver, pará que le va a cantar, pará. A ver, que nos va a responder. Te voy. que te vas y que no habrá nada que te haga volver. ¿Qué te vas y dejas mi alma vacía y sin fe? Sé que cuando dicen adiós son fiel a su norte. que a una mujer nunca le importó el dolor de un hombre. Que te vas y que no hay palabras que te haga entender. Que te vas y me das las gracias por comprender. Yo comprendo que no soy un modelo de un hombre. Pero si algo puedo hacer juro por mi nombre. ¡Arriba, vamos! Que si te vas y me dejas solo vendo la casa y verás tu amor en el lodo si un día pasará. que si te vas y me dejas solo quemo la cama verás que un hombre es capaz de todo cuando ama. Sabes que no soy capaz de herirte si no te tengo y dejaré todo y dejaré todo como estaba por si los vientos te traen de nuevo a casa. ¡Bravo! 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 No entendí la respuesta ¿De dónde te vas? Claro y ahora queremos saber que nos responda cantando lo que te pregunté a ver cómo te la hice genial para responderme cantando lo que yo te pregunté porque no te vas a poder escapar. Si me esperan hasta el viernes van a tener noticias. ¡Vamos! Bueno hasta el martes en realidad bueno hasta el martes hasta el martes te espero porque el martes ya hasta el martes no hay más chances no hay forma de escaparse el martes olvidate Juanjo antes que nada dejame agradecerle personalmente a Carolina a tu esposa por haber hecho posible este contacto le mandamos un beso enorme y un agradecimiento y a vos increíble que sigan los éxitos por supuesto y desde acá te mandamos muchísimo cariño y bueno y a sobrepasar y a sobrellevar toda esta pandemia para poder seguir adelante y volver a los escenarios Bueno yo antes que nada agradecerle a todos ustedes por ese cariño por ese respeto por confiar y creer en mí la verdad que estoy inmensamente feliz gracias por darme esta posibilidad de poder hablar con ustedes de charlar con la gente también de hablar un poquito a la gente y nada simplemente agradecerle por ese cariño por ese respeto en nombre mío de mi banda y en especial de mi familia porque siempre que me dan esta posibilidad de poder salir y poder cantarle a la gente la verdad que me hace muy feliz y obviamente ya falta poquito en cualquier momento ya vamos a empezar a recorrer otra vez los escenarios los barrios las ciudades y bueno nada quiero agradecerle a todos por ese cariño por ese respeto y como dijo y como dijo recién Claudio en unos días van a tener una linda una linda noticia si Dios y mi santo me acompaña y si así así el barba lo quiere bueno ya tuvimos la premisa igual gracias Juanjo gracias Juanjo te mandamos un abrazo enorme ahí estamos ahí estamos ahí gracias Juanjo